El un amigo Máximo Castillo, quien fue presidente de la Cámara de Cuentas en el gobierno de Hipólito Mejía, le cedo una entrevista al colega José Peguero, que se convierte, digamos, en un palo noticioso, porque allí se comparte una nota que, aunque no se ha, digamos, verificado oficialmente, sí es un tema que, de inmediato, otros medios importantes a nivel de las plataformas convencionales se hicieron eco. Tanto que el mismo Máximo Castillo tuvo que hacer, por ejemplo, entre otros, una llamada al sol de la mañana, en donde usted podía percibir en el rostro mismo de Martín Esposo la preocupación. ¿Y qué es básicamente, en síntesis, lo que reveló Máximo Castillo al colega José Peguero? Bueno, que supuestamente el ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, estaría no colaborando, sino más bien dando información al gobierno estadounidense en torno a unas supuestas sumas astronómicas en dólares que habría llegado de sectores oscuros. Es importante aclarar, por lo que pude escuchar, porque ya veo por dónde va el morbo, de que no se trata, según la misma versión que él da, de que tienen detenido al ex ministro Roberto Fulcar. No, lo que está diciendo es que el otrora ministro está dando la información al gobierno y él mismo dice que se trata de una venganza de Roberto Fulcar porque se siente o se sintió abandonado por el gobierno ante los intereses que le abrieron frente. Esa es la narrativa del mismo Máximo Castillo. Ahora, sin embargo, hay un punto que yo digo, no, pero espérate, aquí hay un problema. Cuando don Máximo Castillo habla de los 15 millones de dólares que le habrían dado sectores oscuros al hasta ahora prístino Eduardo Estrella, hay que decir que el actual presidente del Senado es un hombre que se le tiene como, a nivel de imagen, como una de las figuras más serias, oigan bien, más serias de la política dominicana, a un punto tal que lo que ha trascendido extraoficialmente sobre por qué razón, por qué motivo a Eduardo Estrella no se le quiere en el Senado tiene que ver con que los mismos senadores del PRM han encontrado en Eduardo Estrella un obstáculo para hacer negocios. negocios en el estilo, sabrán ellos, yo no sé, yo no soy senador, pero hacer negocios en el estilo que suelen hacerlo ellos y que Eduardo, don Eduardo, ha sido un obstáculo para eso. A ese nivel, y se dice, no se puede ser tan serio. Pues bueno, miren, a esa figura que no es que vamos a dar por bueno y válido. Yo estoy replicando lo que dice don Máximo Castillo, pero al mismo tiempo reflexionándolo. Porque Máximo Castillo dice que a Eduardo Estrella, de sectores oscuros, le dieron 15 millones de dólares para su campaña. Y cuando yo vi eso, cuando escuché esa suma, 15 millones de dólares, yo tomé el celular, como lo voy a hacer ahora, e hice el siguiente ejercicio, que lo voy a hacer en tiempo real con ustedes, para que tengan conciencia de qué estamos hablando. Aquí yo puse 15 millones, voy a calcularlo, por 53.45. El dólar está ahora mismo a 53.45. Eso hace, señores, 801.750.000 pesos. Oiga bien, más de 801.000.000 de pesos. ¿Qué ocurre? Esta suma, de acuerdo a la fuente que está citando el doctor Máximo Castillo, es irreal. Cuando se trata de apoyar una candidatura a senador. Una candidatura a senador anda entre 50 y 60 millones de pesos. Es decir, el costo de inversión, dicho por ellos mismos, cuando usted lo escucha hablando ahí, extraoficialmente, tú vas a ser senador, tienes que buscarte 50 millones. Tú vas a ser senador, tienes que buscarte 60 millones. 60 millones de pesos como mucho. Y a eso súmele que se trata de la senaduría de Santiago. Por default, tiene que costar un poco menos. Y de 60 a 800 millones, hay mucha diferencia, evidentemente. 800 millones de pesos es la suma que se pudiera manejar para una campaña presidencial. Para invertir dinero, para hacer que un candidato llegue a ser presidente. Pero nunca esa misma suma cuando se trata de un candidato a senador. Y es ahí donde de inmediato a mí esa versión se me hace agua. O hace agua, como se dice por ahí. No, esa versión comienza como a resquebrajarse. Pudiera ser, yo buscándole una explicación a esto, oigan bien. Pudiera ser que la fuente le dijo a don Máximo Castillo 1.5 millones de dólares. Eso me hace un poco más de sentido, aunque sigue siendo un poco de dinero. 1.5 millones de dólares. Si fuese 1.5 millones de dólares, estamos hablando de 80 millones de pesos. Ahí me hace un poco más de sentido, aunque aún así se la huela. Pero otra cosa que no me hace sentido es, si Eduardo Estrella aceptó financiamiento externo, ¿lo hizo de una sola persona? Yo no creo. Punto número 2. Eduardo Estrella, siendo de Santiago, ¿no juntaría con el apoyo del grupo empresarial que es ahora mismo el más pujante del país? El grupo de Manuel Estrella, Mícalo Bermúdez, Fernando Capellán, etcétera, etcétera. Y teniendo ese apoyo, preferiría entonces Eduardo Estrella, el nieto de Pedro Estrella, Investíguense, Investíguense quién fue Pedro Estrella. Pero bueno, el nieto de Pedro Estrella, teniendo acceso a esas fuentes de capitales más limpias, se va a arriesgar a aceptar dinero de personas vinculadas al tema aquel. Miren, como están las cosas hoy día en la política, no dominicana, sino en el mundo, y de cómo la denominada transparencia está exponiendo el lado, digamos, no tan santo o para nada santo de la política, no me sorprendería si se termina comprobando lo que se dice. Pero con toda seguridad, no estamos hablando de que a don Eduardo Estrella le van a dar 800 millones de pesos para su senaduría. Es un monto totalmente irreal. Dicho esto, me voy entonces con lo otro. Yo no lo creo por lo que dije. Número uno, siendo de Santiago, tiene acceso a la élite de esa ciudad que quiere, o ya yo diría que lo ha logrado, ser la más importante económicamente del país, y a la cual no le hace ruido tener en el Senado a un representante de sus intereses. Ese sería Eduardo Estrella. Pero también la suma misma de los 800 millones delata que no es real. Si me hubiesen dicho 1.5 millones, yo, ok, está bien, por ahí va la cosa. Y lo último es, lo último es que se habla de Roberto Fulcar tirando para adelante al ministro administrativo de la presidencia y a Eduardo Estrella. Aquí tenemos un elemento importante. Eduardo Estrella es un hombre de Luis Abinader. Y el ministro administrativo de la presidencia está bailando en dos aguas, Luis e Hipólito Mejía. Acá voy con esto. A que me parece sumamente interesante que hay un elemento que antes estaba en el gobierno y que ahora está afuera, que no es Roberto Fulcar, del cual estoy sospechando sobre este tema. Y yo dije, fulano de tal puede hacer causa común con el ex ministro de Educación, don Roberto Fulcar, porque ambos pasaron por el mismo proceso, en el cual ambos concluyen que fueron abandonados y traicionados por el presidente Luis Abinader. ¿Recuerda usted ese comentario? Voy a tener que buscarlo porque por lo visto el asunto como que se va a dar. Ese pronóstico en donde yo dije, fulano de tal y don Roberto Fulcar tienen ahora una causa en común. Y esa causa en común lo pudiera llevar a ambos a dejar a un lado sus diferencias, que ya no son tales porque ya no están ambos en el gobierno, y a unirse entonces para llevar a cabo una venganza en conjunto contra Luis Abinader. Oigan bien. Entonces, lo que yo estoy viendo es que eso se está haciendo realidad. Oigan bien. Ahora bien, lo de Eduardo Estrella, y disculpen la cacofonía, lo de Eduardo Estrella, 15 millones de dólares, parece señores. Eso es demasiado dinero. Demasiado dinero para una campaña de senador de Santiago para Colmo. 800 millones es el monto que usted invierte en una campaña presidencial. Y no lo usa un solo empresario. 800 millones se juntan varios empresarios y lo ponen a disposición del candidato. Hacen un pool. Hacen un serrucho. Porque 800 millones de pesos no son paja de coco.